El próximo lunes será clausurado el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, así lo dio a conocer el Ministerio de Salud ante problemas graves en la infraestructura del centro educativo. Es por eso que este viernes en la tarde, profesores y estudiantes terminaban de guardar equipos de cómputo y sacar material didáctico, importante para sus lecciones. Según indican, el problema más grande es el sistema eléctrico que no se ha cambiado desde 1974, año en que fue creado el colegio. Lo único que hemos sacado, porque la directora sí ha sido muy clara, en este momento solamente como material didáctico, para poder dar clases en donde nos digan que vamos a estar impartiendo las lecciones. Si ya es equipo, hasta que ya se sepa dónde, porque es equipo delicado, que habrá que transportarlo con el cuidado que se requiere. Bueno, el problema más grande y urgente que hay que atender es el sistema eléctrico, que es de 1974 cuando se construyó el colegio, como colegio técnico, profesional, industrial. Entonces aquí había metalmecánica, madera, construcción civil. Lógicamente en esos años no había informática como hoy en día. Cerca de mil estudiantes y 100 funcionarios se mantienen en incertidumbre, pues aún no saben dónde serán reubicados. Casi todos los padres de familia, todos los padres de familia están muy preocupados, es muy difícil la situación que estamos pasando, ¿verdad? No sabemos qué va a esta incertidumbre, no sabemos a dónde vamos a ir, qué va a suceder. Y algo aún más que aumenta la preocupación por todos nosotros, todos los educadores acá y los estudiantes y los padres de familia, es especialmente los estudiantes del duedécimo año, que este año hacen el examen de bachillerato, peritazgo, y no sabemos qué vamos a hacer. Por otra parte, la directora de Infraestructura del Ministerio de Educación, Andrea Obando, afirmó que han estado en constantes reuniones para buscar posibles alternativas y dar una solución lo más pronto posible. El día de hoy realizamos una reunión con la comunidad educativa del CTP de Calle Blancos para analizar las posibles soluciones en vista de la clausura del CTP el día lunes de la próxima semana. Durante la reunión se discutieron posibles edificaciones alternativas que puedan albergar a los más de mil estudiantes que el CTP contempla. Además, trabajamos con programas de equidad y con educación técnica para ahondar en los temas de transporte, en los temas de alimentación y en el tema referente a los talleres que este colegio técnico tiene como especialidades. El Ministerio de Salud había anunciado de la situación de riesgo desde el año 2015, sin embargo, no se había resuelto.